Creo que la vacancia sí es una posibilidad. Yo considero que lo que ha ocurrido el día de ayer califica de incapacidad moral. A los que me acompañan en la plancha presidencial, el doctor Tobela. Este, claro, estas personas se criaron bajo determinadas miradas, ¿no? Su papá, el señor Tobela, Francisco Tobela, fue el canciller y el candidato del dictador Fujimori. Ahí se dio una incapacidad moral y permanente. Pero un presidente que en cinco días comete errores que por supuesto a nadie le hubiera gustado que cometa y yo estoy muy molesto y modificado con esto, creo que se tiene que corregir. Es decir, que la vacancia es un camino, una muestra de quién es quién y cómo se crió. Pero curioso, ¿no? La hija del canciller de la dictadura. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!